Sonido en el escaño del senador Raúl Pozos. Bien, eres un gran senador, eres un profesional eficaz, eres un político de mucha estatura y de mucho prestigio. Nos sentimos muy orgullosos de ser tus compañeros senadores, pero también eres un gran ser humano, eres un espléndido y generoso amigo. Te deseamos mucho éxito, estamos seguros que así va a ser. Vas a tener la oportunidad de demostrar toda la capacidad de servicio que tienes desde el Servicio Público Federal y vas a ser un gran colaborador del presidente Enrique Peña Nieto desde la Subsecretaría de Desarrollo Social. Te vamos a extrañar, te vamos a extrañar mucho, hermano. Muchas felicidades.